Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola, se está moviendo, quiere un cuarteto a su violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy yo lento y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro eso te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme unas cuantas, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo, quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas, y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo violento, y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuento, pero si te digo que no te entro, eso te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenes ganitas Se que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K Montana Dímelo Rento B-M-L-E Rompiendo Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola, se está moviendo Quiere a un cuartelazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartelazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, eso te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Montana, dime lo reto Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola, se está moviendo Tiene un cuarteto, sube un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy yo lento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Montana Y me lo rento B-M-L Conviendo Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!